Shalom Aleichem, Brujim Abaim. Bienvenidos. Se cuenta que Rabia Kiva y su esposa Rahel tenían una hija, una hija hermosa, una hija muy buena y de muy buen corazón. Esa hija creció, fue creciendo, la fueron educando con mucho amor, se comprometió, se puso de novia y posteriormente preparativos para la boda. Un casamiento más alto, qué alegría. Iban todos preparando con mucha alegría, con mucha preparación, pero, pero, pero había una preocupación que estaba dando vueltas en el ambiente, en el aire. Qué preocupación había. Mira, hacía unos años atrás, cuando era chiquita, los caldeos, que eran unas personas que sabían ver los astros, las estrellas, tipo astrónomos, así una ciencia, la astrología. Le habían dicho, así, al papá a Rabia Kiva, que el día del casamiento de tu hija la iba a picar una serpiente. Llegó el día de la boda, llegó el día de la boda, estaba todo en paz, todo en tranquilidad. Había muchos invitados, invitados muy importantes. Rabia Kiva era una persona muy querida por todo el pueblo de Israel. Y estaban todos los invitados que fueron ahí para alegrar a los novios. Estaban bailando y cantando, alegrando a los novios, como dije recién. Entre paréntesis, quiero aclarar que la misión, cuando una persona es invitada a un casamiento, esta es la misión con la cual vos vas, alegrar a los novios. No sos vos el invitado, el homenajeado, a ver qué hay de comer, a ver qué me pongo y cómo me visto y cómo me ven. Bien, tu misión es ir y alegrar a los novios. Sabelo, tenelo en cuenta. Volvemos a nuestra historia. ¿Qué pasó? Esa noche había muchos bailes, mucha alegría. Pasaban los mozos con las bandejas, sirviendo de acá y para allá. Y nadie se percató que en la puerta del salón había un hombre pobre, hambriento, mirando con ojitos deseosos cómo pasaban las bandejas delante de sus ojos. Y él dijo, denme algo de comer, por favor, tengo mucho hambre. Nadie se percató, nadie prestó atención, no se dieron cuenta entre la comida, en las charlas. Nadie lo vio. ¿Quién sí lo vio? ¿Quién sí se percató de él? ¿Quién pudo sentir su pesar? Nada más ni nada menos que la misma novia. La novia, la hija de Raya Kiva. Ella misma fue la que pudo ahí darse cuenta. ¿Qué hizo? Y luego, ella agarró la porción de comida que su papá, el mismo Raya Kiva, le había servido. Agarró ella la porción y se la llevó al pobre. Nadie se dio cuenta, estaba toda la gente en sus cosas. Nadie se dio cuenta. Y volvió. Y ni siquiera nadie se dio cuenta que ella, en la noche de su boda, no había probado un bocado de la comida que le habían servido. A la noche, cuando ya terminó la fiesta, se fue a su pies, a su habitación. Y ella tenía en la cabeza un pañuelo que estaba atado con un prendedor. Era un prendedor así, esos que son como una aguja. Era una aguja de oro hermosa. Y ella no quería perderlo. Y vio que en la pared había dos piedras y había una endija. ¡Chin! La clavó ahí en la pared. Y se fue a acostar. Hasta ahora todo en paz. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente se levantó. ¿Se levantó? Estaba viva. Se levantó. Fue a agarrar el prendedor, esta hebilla que estaba en la pared. Se sorprendió y se asustó mucho porque vio que había en el extremo una víbora muerta. Que ella, sin darse cuenta, cuando clavó el prendedor en la pared, la había matado. Sin darse cuenta. Ella fue a lo de su papá y le dijo, le contó la historia. Ahí Rabiaquivas acordó, obviamente. No sé cómo habrá dormido Rabiaquivas anoche. No me pregunten. Y le preguntó, hija, decime. ¿Acaso hiciste alguna buena acción el día de tu boda? Y ella le contó que yo vi a un pobre ahí, en la puerta del salón. Nadie le prestaba atención y yo ahí fui y le llevé la comida. Y el papá con una sonrisa. Iluminado. Le dijo, hija, hiciste una mitzvá, un precepto, una buena acción. La mitzvá de Tzedakah. Ayudaste a otra persona. Y en mérito a esta mitzvá, y en mérito a esta mitzvá, Dios te salvó la vida. Es decir que la hija de Rabiaquivas, a pesar del designio que se había visto en el cielo, ella salvó su vida con la mitzvá de Tzedakah. Muchas veces hay como tendencias a pensar, a ver qué dice mi carta, qué dicen los astros de mi vida, qué me irá a pasar, cómo será mi futuro, mi futuro a largo plazo, mi futuro mediato. nos olvidamos de algo que es fundamental. Nuestra vida no está determinada, nuestra vida no está determinada por la posición de los astros en el cielo. Obviamente, todo es creación divina. Allén puso los astros, Allén puso las estrellas, y puede ser que haya ciertas tendencias de personalidades, pero nada obliga, nada determina tu vida. No a los astros. Y esto también lo aprendemos de la vida misma de Abraham, nuestro patriarca, muchos años antes que Rabiaquivas y su hija. Donde él le dijo a Dios, no veo que hoy vaya a tener descendencia, no veo las estrellas, Abraham también sabía de astrología. Y Dios le dijo, salite de la astrología, salite de ahí. Abraham no puede tener hijos, Abraham va a tener hijos. Y él tuvo un hijo. A sus 100 años nació su hijo Hitzhak, y lo demás ya es historia. Estamos acá todos, milagrosamente estamos todos acá. Es decir, nosotros en la vida pasamos un montón de dificultades, desafíos. Vos tenés, ante el desafío diario que tenés en tu vida, esa libertad de elegir cómo vas a actuar. Nada nos va a quitar a nosotros esta posibilidad de hacer de este mundo un mundo mejor. Dios tuvo un deseo de hacer de este mundo una morada para Dios. Y eso depende de vos, de tu elección. No está determinado por ningún astro. Así que bueno, cuando mires para arriba, no busques saber qué va a pasar con vos mañana o dentro de 10 años. Mirá para arriba para conectarte con Dios, conectarte con tu misión en el mundo y busca ser la mejor versión de vos mismo en base a tu propia elección. Bueno, hasta luego. Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!